Hoy hablaremos de los registros de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO. Hasta el año 2016 se contaba con 391 registrados, de los cuales 16 expedientes están relacionados con la gastronomía y el sistema alimentario. Veamos cuáles son. La cocina tradicional mexicana, demostrado que es una cultura comunitaria, ancestral y viva. Se presentó el ejemplo del paradigma de Michoacán. La cocina gastronómica de los franceses. La elaboración del pan de especias en el norte de Croacia. Miren qué colorido. El ritual del trasplante del arroz en Mibu, Hiroshima, en Japón. La fiesta de las cerezas de Sefru, en Marruecos. El huashoku, tradiciones culineras de los japoneses, en particular para festejar el Año Nuevo. La pesca del camarón a caballo, en Bélgica. Qué tal, eh. Y qué preciosos esos caballos. La dieta mediterránea que contempla Chipre, Croacia, España, Grecia, Italia, Marruecos y Portugal. El Kimjang, en Kimjang, el modo de preparar y compartir conservas. Kimchi en la República del Corea. Todo un ritual. También, el antiguo método georgiano de vinificación tradicional. Es una vinificación en piedras. Luego pasamos a admirar el tema de la cultura y tradición del café a la turca. Para después, entrar a hablar sobre el tema del cultivo de la viña en vaso, en la isla de Pantelería, en Italia. Este es el lavash, que es la preparación de un pan, que tiene un significado muy especial y muy tradicional, como una expresión cultural en Armenia. Y este, miren qué lindo, es el ojituti shomagongo. A ver, repitan conmigo, ojituti shomagongo. Es la fiesta de los frutos del marula en Namibia. Nuevamente, aquí vemos la preparación del kimchi, pero en la República Popular Democrática de Corea. Y terminamos con el último de los 16 registros ante la UNESCO, con el café árabe, un símbolo de generosidad. Emiratos Árabes, Unidos, Arabia Saudita, Oman y Catar. La referencia bibliográfica es el libro Turismo Gastronómico Sostenible del doctor Antonio Montesinos Torres. Gracias por su atención. Continuaremos en clase, abordando cada uno de estos temas de una manera más profunda y entrando de lleno al tema de la gastronomía.